Escuela de Padres, Madres y Cuidadores 2021 El Colegio de las Américas ha estado comprometido con los procesos de formación a padres, madres y cuidadores en función de fortalecer la unión familiar y prevenir situaciones de riesgo psicosocial, motivo por el cual se han venido desarrollando escuelas de padres desde el año 2016. El equipo de orientación Jornada Tarde es quien ha venido desarrollando las escuelas de padres. Las orientadoras Ángel Ramírez, Mónica San Juan y Aire Correa continuarán liderando este espacio. Sin embargo, para el año 2021 llegan nuevos retos asociados a la implementación de la Ley 2025 de 2020, expedida por la Presidencia de la República y por la cual se establecen unos lineamientos para la implementación de las escuelas de padres, padres y cuidadores. Dicha ley invita a toda la comunidad educativa, docentes, administrativos y padres para que generen propuestas e iniciativas que permitan seguir fortaleciendo este espacio. La Ley 2025 de 2020, en su artículo 2, indica Las instituciones educativas públicas y privadas implementarán de manera obligatoria las escuelas de padres y madres de familia y cuidadores en los niveles de preescolar, básica y media, y deberán fomentar la participación activa de los padres, madres y cuidadores en las sesiones que se convoquen, como una de las estrategias para fortalecer sus capacidades como responsables de derechos, con el fin de apoyar la formación integral de los educandos y cualificar su respuesta para la detección, atención y prevención de situaciones que afecten el desarrollo físico, mental, psicosocial y psicosexual de los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de derechos. Algunos aspectos a resaltar de la Ley 2025 de 2020 son Primero, refiere la obligatoriedad de la participación de los padres, madres y cuidadores en las escuelas de padres. Segundo, se pueden establecer sanciones pedagógicas por inasistencia siempre y cuando estén estipuladas en el manual de convivencia de la institución educativa. Y tercero, cualquier integrante de la comunidad educativa, docente, padre, madre, puede diseñar campañas para el fortalecimiento de valores democráticos, los cuales serán sometidos a aprobación de la institución y consejo directivo. El contenido mínimo que se debe brindar está referido a los siguientes temas. Ley de infancia y adolescencia, responsabilidades de los padres en la crianza, desarrollo de la autonomía y cuidado personal, promoción de estilos de vida saludable, uso y aprovechamiento, manejo del tiempo libre y prevención del consumo de sustancias psicoactivas, formación de sexualidad en un lenguaje apropiado y acorde a su edad y su nivel de desarrollo, prohibición del maltrato físico y psicológico, entornos protectores, criterios básicos del funcionamiento familiar, instrumentos adecuados de técnicas de estudio, rutas de atención, promoción y prevención y promoción de programas, estrategias, tendientes a apoyar y a fomentar la práctica del deporte, los hábitos de alimentación saludable y una vida saludable. Al igual que en años anteriores, se comunicarán las fechas de las escuelas de padres, madres y cuidadores para el año 2021 en el cronograma anual académico. También se utilizará la página del colegio para brindar mayor información de los diversos temas. Las escuelas de padres son un compromiso compartido entre colegio y familia para sembrar felicidad en la infancia y juventud.